Por muy limpia que esté tu casa, siempre hay zonas que se nos olvidan, y bueno, es normal. Por eso hoy en Hazte la Lista te traemos todas esas cosas que deberías limpiar y no lo haces. Aunque nos parezca que los estropajos y balletas están limpios, porque bueno, al fin y al cabo los utilizamos para limpiar y están en contacto con productos de limpieza, lo cierto es que también pueden desarrollar mo. Como norma, quédate con esto. Todas las noches lava la balleta y el estropajo con un poquito de jabón y déjalos secar. Cada tres semanas o un mes, cámbialos. Las balletas del baño, mételas en lejía durante 10 minutos, luego lávalas con jabón y déjalas secar. Los picaportes de las puertas y las manillas de las ventanas de armario son los grandes olvidados de nuestra rutina de limpieza, porque no nos damos cuenta de que normalmente los tocamos con las manos sucias, mojadas o simplemente tras haber estornudado y que los gérmenes pueden vivir en el acero inoxidable hasta dos semanas antes de pasar a otro cuerpo. Así que lo que debemos hacer es limpiar los picaportes con una mezcla de amoníaco y agua para desinfectarlos una vez a la semana. Esta es otra de esas cosas que como sirven para lavar, pues ya tienen que estar limpias. Pues no, el jabón y el suavizante se adhieren a las paredes del cajetín como un náufrago a una tabla. Y eso, ¿para qué nos vamos a engañar? Es una marranada. Lo que debes hacer es quitar el cajetín y sumergirlo en agua caliente con vinagre mientras limpias con la misma solución el hueco. Una vez limpio, llena el cajetín del jabón de vinagre y haz un lavado en vacío para que se limpien también los conductos. ¡Como nueva! El sofá es una montaña de basura y es que está lleno de polvo, ácaros, restos de un estornudo, residuos que traemos de la calle… Te haces una idea. Así que para evitar estar sentado sobre toda esta suciedad, aspíralo una vez a la semana y si es desenfundable, lava las fundas de tela una vez cada tres meses y déjalas secar a la sombra. Si creías que con cambiar las fundas de las almohadas una vez a la semana, listo, estás muy equivocado. Para mantener las almohadas durante más tiempo en las mejores condiciones, tienes que lavarlas en la lavadora dos o tres veces al año. Es muy fácil, lavalas con agua templada y añade al jabón un chorrito de vinagre. Si vas a secarlas en la secadora, no olvides meter también un par de pelotas de tenis para que no se apelmaz el relleno. Parece obvio, ¿verdad? Sin embargo, es de las cosas en las que menos reparamos a fregar el baño y que más suciedad acumula. Lo primero, mezcla medio vaso de vinagre y una cucharadita de bicarbonato e introduce el cabezal de los cepillos para desinfectarlos. Ahora friega a fondo el vaso y sécalo para que no quede humedad en él. Verás que los cepillos te duran en mejores condiciones y evitarás posibles infecciones. Aunque nos parezca que está perfectamente protegido por una bolsa, la verdad es que el cubo de basura se va ensuciando con el agüilla de los desperdicios, restos que se van cayendo al fondo y residuos que se pegan al interior de la tapa y que desprenden ese mal olor característico. Así que para evitarlo, lo mejor es lavarlo periódicamente con una solución de agua caliente, lejía y detergente. Los restos de jabón y pelo se van depositando en el desagüe, haciendo que el agua inunde la bañera mientras te duchas. Para evitar esto, lo mejor es limpiar el desagüe una vez a la semana. Lo único que tienes que hacer es introducir una escobilla estrecha y frotarla en círculos contra los dos lados para que el pelo se quede enganchado en el cepillo. Una vez limpio, introduce 4 cucharadas de bicarbonato y limpia con una taza de vinagre caliente para quitar los restos de jabón. Una plancha sucia ni calienta ni plancha como debería, por lo que vas a pasar mucho más tiempo planchando y te va a quedar mucho peor. Así que lo mejor es que dediques un ratito a limpiarla. Lo que tienes que hacer es encender la plancha y pasar una vela por la superficie. Deja que la cera se enfríe y retírala con un paño. Te quedará impecable. Como ves, no son cosas muy difíciles, pero reconocemos que hace falta decisión y tiempo para ponerse a ello. ¿Y tú? ¿Tienes algún truco para facilitarnos el trabajo?